Ahora se ha jugado a ritmo de siesta, con todo el calor de la siesta brasileña, horarios diurnos, con temperaturas enervantes. A lo que voy, ya se inició el encuentro, a quedar mil tomillas en los relatos, y queremos preguntarle desde Yanemi si había bandera en alto para la que pudo ser la segunda conquista ecuatoriana, o si el juez tuvo la originalidad de poner término al partido segundos antes que se produjera lo que pudo ser el 2 a 0. La consulta es para Yanemi, Chile y Argentina, frente a frente. Definitivamente, Julio, Ecuador ganó 1 a 0 a Uruguay, porque segundos antes que convirtiera... ...libre para el seleccionado argentino de fútbol. Millas, Julio, sería muy conveniente repetir la alineación del equipo chileno, porque es una alineación muy para la ocasión. Claro, va con Roberto... Contreras, González, Reyes, después Vera, Isis, Olmos, Ormeño, Covarrubia y Puebla. Claro, está escalonado Chile con Pizarro como lateral derecho, los centrales Hugo González y Leonel Contreras, lateral izquierdo Patricio Reyes. Cuidado. Dos volantes defensivos como son Alejandro... ...como volantes también Juvenal Olmos, está Jaime Vera y Juan Covarrubia. Y Ormeño, al sector derecho, trata de penetrar Pizarro, combinación con Isis. Ormeño, Pizarro, marca de Calderón, 0 a 0 el marcador en 8 minutos. Estadio Sierra Dorada en Goiana. Presión para Chile, centro, recuperación de Sensini. Se quedó Ormeño por la derecha en el centro. En el medio campo para Argentina, Jorge Burruchaga. Iniciativa de carga por el sector derecho de Klausen. Néstor Klausen. Marcó atrás Isis, manotazo de Roberto Rojas. La pelota. Un hombre muy habituado a proyectarse en el equipo que juega, en Independiente, Klausen, como tío. Andan en otras labores. Se fue como virtual alero derecho. Y la pelota le rozó levemente a Isis y casi, casi se le mete en el segundo palo a Roberto Rojas. Calderón. Curiosamente, perdón, Milton Covarrubia está jugando a la derecha estos minutos iniciales. Efectivamente, Julio jugó Calderón. Ahí aparece Maradona por la izquierda. El pase va para Calderón. Marca a medias de Pizarro. El cabezazo Canidia, peligro. Se salva la portería de Chile. El remate cruzado. Atrás de Troglio. Y en defensa, Leonel Contreras. Colibro para Chile. Y ahora lanzamiento lateral. Yo prefiero esperar un poco para comentar, porque veo que todo lo que ha hecho Chile para evitar la llegada a Argentina, hasta el momento no ha resultado. Desde atrás de Héctor Puebla. Segunda. Segunda infracción. No violenta, pero es lo que se llama, a propósito, algo que hizo, popularizó un técnico argentino, Menotti. La infracción reiterativa. Que no lo deja, interrumpe la acción, lo agarra, lo corta en su accional futbolístico. Se trata de que Maradona no juegue Julio, ¿no? Discutiendo por un metro más, un metro menos, ahí Coelho, pues mundialista de Brasil, con Maradona. Maradona, Maradona. Maradona, el disparo. Maradona, como la puso Maradona, como con la mano. Qué pase, es un pase, gol en un tiro libre para Bulleri. Rojas. En defensa, Brown. Maradona, trata de marcar en el medio Olmos. Recuperó Clausen. Salida para Brown, Batista. En el centro se va nuevamente Calderón. Más arriba, penetra Stroglio. Peligro para Chile. Punta derecha para Maradona. Va saliendo prontamente Puebla. Se equivoca Calderón, Maradona. Peligroso. Despeje de Leonel Contreras. Batista, peligro para Chile. Punta izquierda, Caniglia. Marca de cerca de Pizarro. Caniglia. Roberto Rojas. El reclamo al cual se acoplaba el capitán de Argentina, que es Maradona. Recordemos que el capitán nuestro es Roberto Rojas. Ruggeri, otro que está en España y que incluso ha sido transferido o va a ser transferido. Al Real Madrid. Nada menos. Del Logroñense al Real Madrid. Bien, el lanzamiento sirvió por Uchaga. Roberto Rojas. Con dificultades. Intro Batista. Pegan al fondo la selección. Muy cerca Coelho. Y mostró tarjeta amarilla. Me parece que hay dos tarjetas amarillas hasta el momento. Isis y Burruchaga, ¿no? Isis y Burruchaga, exacto. Y por finalizar el primer periodo del partido, porque ya estamos en 45 minutos, se juega tiempo adicional, tiempo agregado. 0 a 0 el marcador. 0 a 0 el marcador. Y ahí están los primeros 45 minutos de fútbol finalizados. 0 para Chile. La selección argentina que nosotros lo pudimos apreciar especialmente en el Mundial de España. Si el gran mérito de Bilardo en México fue que metió a Maradona en el mismo tratamiento, en una concentración estricta en Ciudad de México, igual que el resto del equipo argentino. Y así jugó Maradona en México, pero en España fue un desastre el entorno que tuvo. Y lo está repitiendo ahora en esta Copa América al tenor de las informaciones que nos lleva. Segundo tiempo ya. Se reinició el partido. Sin cambios al parecer, Antonio Neme, la selección chilena al reinicio. Maradona. Maradona. No pudo en defensa González. Lo propio Leónel Contreras. Y ahí saque de fondo para... Se inicia la segunda etapa. No alcanzó a llegar Brown, que entraba para el cabezazo. Brown. Empieza a mover su gente. Orlando Aravena. Batista. Millas. Le escucho. Definitivamente se va a ir el número 3 en Chile, Jaime Vura. Jaime Vura entonces será sustituido por Juan Carlos Letelier. Batista. Maradona. Remate violento. Peligro. Caniglia. Gol. Argentino. Claudio Caniglia. En el minuto 10 de la segunda etapa, rompe la paridad 0-0. Batista al toque frente al área, la devolución de Troglio. Y el remate de Caniglia cuando no pudo contener Roberto Rojas en 10 minutos. Vean ustedes cómo se inicia la jugada. Batista, una devolución para atrás. Batista, otra devolución para atrás. Troglio, Roberto Rojas y Caniglia. Madruga a todo el mundo. Anticipa. Colchaga. Recuperación de Patricio Reyes. En medio campo ormeño. Tocó corto atrás para Hugo González. Marca de Batista. Maneja Isis. Ormeño. González. Salida en campo rival de Olmos. Juan Carlos Letelier. Se va Letelier. Carga de Chile. Posibilidades para el cuadro nacional. Letelier. La pelota en el horizontal. Insiste Chile. El remate cayó a los pies de Isis. Isis. Se salvó la portería de Argentina. Juan Carlos Letelier. En la primera jugada. Como se verá en la repetición en el horizontal. Julio Martínez. Bueno, nos da la razón a todo lo que veníamos diciendo. Bastó que entrar un hombre con vocación ofensivo. Un atacante nieto como Letelier. Ahora ya queda por lo menos con Covarrubia. Habrá dos. Y de inmediato se produce la acción de mayor riesgo que ha tenido Isis en todo el partido. Yo creo que Chile exageró la nota en esto. Exageró la ventaja el señor Coelho. Porque la falta fue contra el hombre que llevaba la pelota. No contra Letelier. Claro. Olmos. Urchagui Brown. Tarjetas amarillas, Alberto. Olmos fue el que fue obstruido y agarrado por Brown. Y se ganó la tarjeta amarilla. El defensa central argentino. El libero. Está perdiendo Chile por la cuenta mínima. En el minuto 10, Canilla. Calderón. Marca de Pizarro. No llega. Cormeño. Por la izquierda, Calderón. Peligro para Chile. Atrás. Salva bien, Puebla. Insiste Argentina. La media chilena. Buscando. Siempre Argentina. Es Maradona. Peligro, Maradona. El toque de Maradona para Toroglio. Defiende Chile. Ataca toda Argentina. Y el disparo final de Gabriel Calderón. 35 minutos se van a cumplir. Juega José Luis Brown. Defiende Leonel Contreras. Juega Chile en medio campo. Alejandro Isis con dificultades. Hugo González. Se los juega en ofensivo al zaguero Colocolino. Isis. Hurtado. Osvaldo Hurtado. En profundidad arriba para Juan Covarrubia. Peligro para Argentina. Puede ser para Chile. La pelota lo queda. Osvaldo. Entró por la izquierda. En última instancia, Patricio Reyes. Y a punto estuvo la selección chilena. Y cinco para verlo de nuevo. Hugo González. Con el zaguero chileno. Leónel Contreras. Hugo González. Más arriba Pizarro. Ahí está. La tiene. Pizarro. Marca de Calderón. Jaime Pizarro. Carga de Covarrubia. Juan Covarrubia. Trabó a medias. Troglio. Inefectivo. Persiste la carga de Chile. Covarrubia. Recto a las manos de Isla. Contreras limpiamente. Sale Chile. Quiso hacer el gol de Fantasía Maradona. Y tenía todo el claro. Pero todo el arco y la perspectiva de una segunda cifra demoró. Ataca a Olmos para Chile. Por la izquierda se ubica el Telier. Retiene la marca de Troglio. Aparición de Hurtado. Elevó Osvaldo Hurtado. Trasa en defensa. Basualdo para el arquero Islas. A partir de este momento se juega tiempo de descuento. Chile perdiendo por 1 a 0 en Copa América. Ante la selección argentina. Retiene Basualdo. Por la derecha. Con Boruchaga. Y el partido finaliza. Ha concluido el primer partido para las selecciones de Chile y Argentina en Copa América. En el estadio Sierra Dorada en Goián. Uno para Argentina. Cero para Chile. El gol. En los 10 minutos del segundo tiempo anotó Claudio Canilia. Muy bien señoras y señores. De esta forma hemos llevado a vuestros hogares dos importantes encuentros. Uruguay 0, Ecuador 1. Chile 0, Argentina 1. En directo vía satélite desde el estadio Sierra Dorada en Goián, Brasil. Nosotros agradecemos la presencia en el set de nuestro comentarista Julio Martínez, Alberto Fuyú. En los relatos estuvo Minton Millas y las informaciones desde Goián y en Brasil Antonio Neme. Vamos a despedir esta transmisión porque les dejamos invitados a todos a presenciar en directo desde el Teatro Municipal la ópera El Barbero de Sevilla que va a transmitir la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. En nombre de todos, muchas gracias y nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 18 horas con 30 minutos aproximadamente para el partido entre Uruguay y Bolivia.